Un poco como queremos jugar, vale. A ver, Malasia, me interesa que esté. Akhmandic, DeLicht y Danfries. Vamos a jugar con 5 centrales. Este equipo es para jugar con 5 centrales. Me jugaría así. Creo que es la mejor generación. Si no meter... 5, 2, 3. 5, 2, 3, así. Y así podemos meter otro central que DeBrija, a mí es uno de los centrales que me gusta de este juego, seguramente. Y vamos a quitar aquí. Vamos a ver. Batero, central, lateral, manos, manos. A mi me acostumbre. Así que vamos a ponerlo así. Danjuma o Loth. Así que vamos a poner por aquí. Freepong es bueno. Pero Danfries hay que tenerlo. Biglow vamos a ponerlo de suplente. Garstok. Este es muy bueno. Así que vamos a quitar a Werthost. DePai. Este es Verguilis. Qué tal es. Y qué equipo juega. Bueno, mejor idea. Capco sí hay que ponerlo. Pero bueno, me gustaría tener a alguien que sea muy, muy rápido. Por la banda derecha. No sé qué tal es de rápido. Quiero más rápido. Garstok o Malen. Vamos a ver. Malen. Podemos poner a Malen. Cuarto de Rubis. Y Geyong con un final. Bueno, con un final. Vamos a jugar esto. Y una forma sorprende. Así que yo creo que de momento podemos jugar así. Y cambiamos más o menos. Van Dijk desde el medio. Vamos a poner los dos siguientes. No pueden ocurrir. Y son todos diestros. Vale. Pues yo creo que podemos hacer así. Incluso podemos meter a Aker de Central y meter a Bona. Así. Y ya está. No parece algo muy grande. Tenemos un toque más de velocidad del equipo. Así que vamos a jugar así yo creo. Vamos a probar a ver qué tal. En este no nos importa nada. Ya que al final no hemos hecho nosotros tanto la eliminación de Países Bajos. Pero bueno. Nuestro objetivo. Ya que estamos. Va a ser hacer algo interesante con la selección o la empresa. Vale. Porque ya que sabemos que es una selección que históricamente ha sido de las mejores. Pues. Podría estar bien. ¿No? Volverla a meter ahí. Final de un Mundial. Una Eurocopa. Alguna cosa así. En serio no pasa nada. En fin de cuentas. Queremos jugar un poquito más al toque. No jugar tanto. Al estilo. Al estilo Vandal. Es el Mahakuma. Un poco la idea que tenía Johan. Y al final. Puede ser algo muy bueno. Para lo que viene siendo la selección a la empresa. Vale. No se ha cambiado el orden de los jugadores. Que siempre pasa. Vamos a jugar así. A ver. Nos cambió a dos solos. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Ya. Ya cambiaron. Opa. Vale. Creo que me he quedado de lift. En el centro. En la defensa. Vale. Vamos a tirar ahí el pase. No sé. Es demasiado obvio. Vamos a ver. A mi Bandico me interesa mucho en el centro. Porque es el que mejor jugar en el centro. Ya que. Y de lift. Pues tiene mejor salida. Por lo cual. En esas zonas. Puede venir más a fin de cuentas. Realmente es como si jugáramos con tres centrales. Es el nivel. Que nuestros dos extremos. Se metan un poquito más al centro. Laterales. Pues más centrados en lo que viene siendo atacar que en defender. No me can. Al final. El recorrido de banda entero. Vale. Capco. Ya sabemos que es uno de los jugadores que. Mejor estuvo rindiendo. Creo que es en el Liverpool. Ahora bien. Vamos. Tranquilos. Aprovechamos la velocidad. Ya sabéis. A mi eso me gusta. En el FIFA. Aprovechamos mucho la velocidad. Como empecé a jugar el FIFA. No. Mucho. Mucho contraataque. Y en ese estilo. A ver si. Aquí. Con calma. Listo. Bueno. Ya sí. Esen. Un Dam freeze. Vamos atrás. Otra vez. Ok. Tener una buena salida de balón. Nos puede ayudar mucho. Como ya veis. Ahora creamos la jugada. Y gol. Perfecto. Vamos. De momento. Perfecto. Creo que del delantero. Tenemos que mirar. Quien puede ser nuestro. Van Persie. O. Van Basten. Que también fue uno de los históricos. Si no me equivoco. Van Basten era un antés. Pero bueno. Como ya sabéis. Para mí. Uno de los equipos. Que siempre me gusta. Tener en cuenta. A la hora de. Fichar jóvenes promesas. Es el Ajax. Porque el Ajax. Es uno de esos equipos. Históricos. Que. Siempre tienen. Muy muy buenos. Contrarnos. De los pocos. Que salieron. Por ejemplo. Actualmente. De Jong. Con Ana. Que estuvo nacional de la Champions. Por ejemplo. También tenemos. Lo que se. De Ligt. Que hizo un. Temporadón. Con el. Vaya. Normalmente. De Ligt. El problema que tuvo. Es que no tuvo. Muchos minutos. Tiene que haber ido. El Barça. Hubiera hecho. Muy buena pareja. Con Piqué. Seguramente. En su día. No cuando Piqué. Estaba retirado ya. Pero. Si que hubiera jugado bien. El Barça. Y ahora. Que tenemos. A8. El Barça. Va a salir. De Jong. Si. Salía bien ese. Pasero. Lo que tengo muy claro. Usted. Se. Tiro. La Diagonal. Lo que viene siendo. Mencis. Después. Segunda parte. Bueno. Mixtoso. Me gustaría más probar. Estrategias. La verdad. Me gustaría probar esta defensa, de selecciones, esto como es preparada, bueno ya eres copa internacional, clasificación copa internacional, europea y yo no puedo cual era, si copa europea es, vale, montamos el balón, vamos al delante para quedar el huevo atrás, este en el pase, tranquilo, listo, gol, estamos controlando muy bien el partido la verdad, pero bueno tenéis república checa, hay que verlo contra Alemania o algún equipo así, es contra los que os puede gustar más, me está gustando, no lo había probado nunca en el fiefer, y me quedo muy atrás del centro, la idea era que fuera Memphis, pero bueno, no ha sido el mejor centro que he hecho en mi vida, pero todo con el FIFA, tengo una temporada en el FIFA, uff, que era el máximo centrador de la historia, ahora no me quedo corto también en el fiefer, pero antes no hacía más, por eso me gustaba jugar mucho con Ibrahimovic, con Farakao, con Cavani, gente que volvió muy bien de cabeza, muy suave, vale, Karlsdorf, flipbomb, y The Brig, tiene que probar meses, a ver que tal fulgurla en esta selección, no me está gustando mucho el, como es este, hay que ver, hay que ver, seguramente hay algún medio centro por ahí que podamos atrachar, que sea bueno, vale, no era el pase que quería, pero bueno, vamos salvando, vale, va, todo el carril, uff, mal tiro, creía que hiciera la volea y a tirarla, pero, primero haciendo una cosa super rara yo, hostia, vale, sigue Malasia, Malasia era uno de los joders que me he fichado mucho en el FIFA anterior, porque tenía una velocidad increíble, entonces claro, eso para lo que viene siendo las contras en algún equipo puede ir increíble, es como ahora mismo el típico fichaje que hago de Valde, pero bueno, el año del FIFA que viene, Valde ya no lo vamos a poder fichar, seguramente vayamos más con el Miguel Gutiérrez este, que es el canterano del Madrid, que está en el Girona, y si sale alguno más, pues seguramente alguno más podremos pillar por ahí, pero vamos, va a estar complicadito, vamos a poner ya cambios, vamos, sería Vibrick por, Vibrick, Frippon por Danfish, y Wignalton por Danfish, a ver si mejora un poco, si no, este, 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 y ya está, los tres, me deja hacer alguno más, me vamos a Mal, y si me deja último, que no lo creía, no, no lo voy a dejar, último, si no, vamos a poner la segunda, perfecto, cambiamos un poco el equipo, damos descanso, uuuh, pensé que era gol, hacemos todos los cambios de una, y ale, a ver, vale, weah Frippon, se nota que es el típico lateral derecho, rápido buenísimo para atacar vamos explicó el lateral derecho que gusta mucho más vale vemos que así al final está muy bien colocado el equipo voy a estar probarme también a los huertos porque un delantero alto para cuando me vaya mal con milfys depay puede ser interesante así que bueno o no se movió seguimos cubriendo bien la zona vamos y pong que llegas llega ahí y quitamos el balón yo juraría que no fue ahí exactamente donde salió pero bueno habrá que confiar vale buena es que solo tenemos a gapo así que vamos a tener que intentar hacerlo solo ni más bastante sacamos para ir solo con gapo en contra así que esto corazón vamos centrito ahí muchas veces los corren es mejor sacarlos de esta manera porque remata mejor un centro muy raro que un corren muy raro que te remata un corren en este fifa antes me gustaba mucho el fifa y algo que le podía meter era lo de las jugadas ensayadas de corren que yo me chapa como media hora todos los días creando alguna locura de jugada ensayada literalmente ponía todos al remat era muy loco eso pero eran cosas que me hablaba mucho del fifa de por ejemplo el fifa de 2011 era lo que tenía y era lo que me gustaba muchísimo vale bien la presión sirve ahí buena dejamos un huequito para que pueda haber pase flipo esperemos que ahora por ejemplo queremos hacer algún centro y tenemos a memphis que no va a ser el mejor rematador de cabeza pero vamos sin dudar listo vamos aguantando listo vamos aguantando listo vamos aguantando lo bueno es que Karzok me parece el típico extremo de meter solamente para defender y pues corre mucho y siempre está defendiendo entonces siempre es bueno no es como Gapko que está más centrado en el ataque pero bueno así que me parece una buena idea por ahí la siguiente partida supongo que también será que se está haciendo con el de europeo pero bueno vamos a ver como vamos por lo menos vamos primero es así es bueno vale vamos a ir vamos a llevar aquí otros jugadores este lo quiero probar este lo quiero probar este lo quiero probar eh Frippon de Big me gustaron Big lo hay que probarlo Karzok también vamos a ir con estos todos tampoco quiero probar todos los jugadores que se tratan nada no ay no otra vez empezamos un mal colocado tengo que volver a cambiar eso tremenda putada en el caso pero bueno a ver de momento el primer partido fue bastante decente así que tenemos opciones de hacer cosas divertidas así que así que vale vamos a ver un jump por algo y un manazo por algo y debería un muerto y ya está ahora siento un mercado perfecto pero vamos vamos la defensa yo creo que está bastante sentada ya como estos han sido colocados el resto puede haber cambios listo vamos a ver vamos a ver que buena jugada eh que buena jugada esas son unas típicas que pueden colarse en la la realidad que tremendo furor lo he metido ahí vale no eso no es pasi vale va muy bien colocado no hay problema no hay problema vamos atrás adelante vamos atrás y ni 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 Ahi vean Ahi vean Peseo que era de ellos Nooo que era mal Malaga mía El tío de este coño Que asco Ahi vean ahi va buena defensa Vale Ves La idea es tener esos 3 centrales Al final Debrief Van Dijk Perdón Hunde mucho para la defensa Hunde mucho terreno Estando en el medio Si lo ponemos en un lateral Perdemos a Van Dijk Por lo que viene siendo por otro lado Hola Luem, estoy directo Ok ¿Qué tal usted? Todo correcto Me alegro, me alegro mucho ¿A qué anda jugando usted? Ahora mismo al Cifilla ¿Cómo? ¿Se cortó? Al Cifa Uhhh Acostaba por el LoL Pero he fallado Seguí aquí yo solo Y me hizo un Fifi Bueno un manager del Cifa Entonces pues Yo que estoy solo Al Hogwarts Legacy No, yo lo que ve Lo que tengo que volver a jugar es al Diablo Pero a mi me apetecí encima Tienes que echar una al Zeno Cuando lo tengas si Ojalá Ojalá Una puta pasada Tiene un Tifa Otro Que poquitos De mierda le saca el Chabal Tsss Que rabia Bueno Vamos a ver si continúa un poquito con el mapa Vale, me voy a sacar amarillo Lógico Vale, seguimos Buah, qué pena Lo bueno de esta formación es que como el subostón central sigues teniendo ahí la defensa del 4 Uff, nada, no es que vio Lo bueno de esta formación es que es el subostón central ¿Ves? Ahí si tuviéramos un calentero más alto podríamos haber hecho algo más. Yo ahora que soy acostumbrado a Haaland, es tremendo difícil. Bueno, de momento un empate contra Italia. Vamos a seguir con esta formación. Hasta el minuto 60 pues ya cambiaremos. Vale, ahora si. Oh, que jodón. Que pena, que no fuera gol. Vale, aquí. Vale. Otra vez en trito largo. Vale. 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 Madre mía. Hemos metido aquí cuatro tiros. Nada. Nada de tiempo. Tienes. 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 Te amo. Bueno, ahí la vimos, joder, ahorita le están empezando a jugar también, qué difícil está el partido ahora mismo. ¿Contra qué juegas? Pues contra Italia. Joderito el partido. ¿Quién eres? Holanda. ¿A cuánto vas? Pues de momento 0-0. Pero bueno, Italia siempre decimos. Vale, un palo. Buah, no puede ser. Nada, tenemos que meter aquí a por testigo. Wey, watch. ¿Es un hombre más raro aquí? No, 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 no. Y de momento, además. Si veo que hace falta, pues metemos a Freepon de extremo derecho y ya está. Es que Danfrees me gusta. No lo voy a negar. Me gusta desde... creo que es la Eurocopa anterior. Vale, bien. Demasiado largo. Bueno, deberá tener un delantero. Buenísima esta. Bien, falta. A ver, a ver. A ver si podemos hacer alguna liada. Desde aquí. Vamos, quitamos ahora Depa. Depa. Depa y pega bastante fuerte. Parece que es el único que pega a full water. Vamos a dejar este. Nada. Roto con él en la barrera. Así que tremenda definición. Y más que yo dije. No, no, no. No. Ah, Winaldo. Hay que estar en esas sombras. Madre mía Ya tienes la skin del Minecraft hecha Si ya se, vamos golazo Yo voy a tener que hacerme una Yo te hice una eh, pero no la vas a utilizar, cabrón ¿Cuál era? Te lo había pasado por el disco, no? No Te había pasado una de diablillo O algo así, tío Es que la que tenía de diablo me molaba muchísimo Uhhh Un bloque casi me mete Ahora mismo este pavo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mamma mía ¿Quién fue? ¿El que tiró? No lo sé No lo sé Voy a mirar la repetición Es que Es que Es un trallazo A ver Es un trallazo Es camaca O algo así Dios El puto Frollo le manda Increible No hay que añadir nada más Increible Increíble Nah, malo ese centro A ver si podemos perder aquí un poquito de tiempo y así ya sentenciaba el resultado Y ahora 3 pawns Listo Y listo Ganado, ganado el partido A base de un centro Pero bueno, este tendría que haber sido gol Metimos un zambullazo ahí increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!